Sí, bueno, la verdad que muy contentos por esta inversión de la familia Rocatagliata de esta estación de servicios, que es importante, como bien decíamos, para la provincia y también para Dinahuapi, no para Dinahuapi porque evitan cualquier tipo de trastorno en lo que es algo tan necesario, imprescindible como es la carga de combustible, pero también para la provincia porque Dinahuapi está en el inicio, junto con Bariloche, del corredor bioceánico y es sumamente importante lo que va a suceder en un par de años con la ruta 23, con todo lo que es el tránsito de camiones, todo lo que es el tránsito de colectivos, todo lo que es el tránsito de turistas y estar aquí en el inicio de la ruta con una inversión de estas características realmente es muy importante. Destacar también el hecho que tiene funcionamiento con pantallas solares, con iluminación solar, con lo cual también es sustentable y el hecho que el personal sean todos jóvenes, vecinos y oriundos de Dinahuapi, así que la verdad que muchos gestos y muchos simbolismos importantes. ¿Qué referencia tiene después del temporal de las distintas localidades de la provincia? No, no tenemos nada grave, no hemos tenido que lamentar ningún tipo de accidentes fuertes, la cantidad de nieve caída, por lo menos en la región sur, no es una amenaza para los animales y no hemos tenido ninguna evacuación o por lo menos no estamos en conocimiento de ninguna situación compleja en ningún poblador rural de la provincia. Así que, por un lado, lo importante para una temporada de invierno como esta, tener nieve, tener buena temperatura, prepararnos para esto, pero lamentablemente, por suerte, no tenemos ningún hecho delicado que... El senador hizo referencia en la inauguración al estado de avance de la obra a la ruta 23. ¿En qué estado está justamente y cuáles son los tiempos que se manejan desde el gobierno para su finalización? El presidente Vialidad comprometió la continuidad de las obras, comprometió también que la idea es que en los últimos meses del 2019 la obra esté culminada, sí comprometió anteriormente que para este diciembre de este año, diciembre del 2018, va a estar habilitado todo lo que es el tramo desde Ingeniero Jacobacci hasta Clemente Oneri y algunos kilómetros más. Así que este año se va a avanzar bastante y el año que viene el resto. No hay problemas contractuales y esperemos que, bueno, que esta reducción del déficit fiscal que el gobierno va a llevar adelante no signifique que Vialidad Nacional se quede sin recursos y tenga problemas la obra. Pero lo último que tenemos, que es de hace un mes atrás, cuando inauguramos el tramo Maquinchado-Jacobacci, es que la obra continúa en absoluta normalidad.